¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos allá con la información que, como sabéis, en el día de ayer la reina Leticia, el rey Felipe, se reencontraban con el rey Juan Carlos. Es verdad que no hacía mucho que se habían visto, se habían visto en el cumpleaños de la infanta Elena, pero no lo habíamos visto nosotros. Es decir, nosotros públicamente no los habíamos visto juntos. Es decir, eso había quedado un poco para la privacidad y la intimidad de ellos, que no sabemos incluso si se saludaron. Me imagino que sí, pero a hacer un poco de tripas corazón, de show, de teatro. Y bueno, mi gente, vamos a desvelar exactamente qué sucedió aquel día entre la reina Leticia, en esa misa de Constantino de Grecia en Windsor, con el rey Felipe, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. A ver, había algunas caritas entre ella y el rey muy parecidas a la de cuando iban llegando al cumpleaños de la infanta Elena. Es decir, muy forzadas. No me parecieron, lo estuvimos viendo ayer en vídeo, no me parecieron que realmente fueran unas miradas cómplices, como nos quieren hacer ver. Y me pareció un poco de show y de teatro. Al final, lo que está sucediendo entre ellos está claro. El hecho de que permanentemente estén saliendo por separado deja a las claras que no hay una buena relación. Que están haciendo lo mismo que el rey Juan Carlos y la reina Sofía, que están estirando a un chiquile que sabe a mucho, que no sé qué están esperando para ya tomar decisiones. El momento idóneo en la vida de una persona no es cuando sea tal fecha o cuando... A ver si nuestra hija cumple los 18 años, la infanta Sofía... No, no, no. Si no estáis bien, no sigáis mintiendo ni a vosotros ni a nosotros. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué sucedió allí en la misa en Windsor, ¿vale? Que, bueno, aquí dejan bastante información. Y es que dice, según Emblau, Leticia en Londres, una mujer a un palmo y no se le ha querido ni acercar porque no ha querido tocarla ni con un palo. Bueno, yo creo que el sobretítulo es bastante curioso. Primera gran cita real europea del año y por un motivo luctuoso. Primer aniversario de la muerte del rey Constantino de Grecia y la familia real británica ha querido organizar una misa conmemorativa en su memoria, en la catedral de San Jorge, San Jorge, en Windsor. Un acto solemne y rodeado de la habitual magnificencia en que siempre tienen este tipo de acontecimientos. Es verdad que era un acontecimiento privado, pero que evidentemente ha sido retransmitido por las televisiones y por las webs inglesas, ¿no? Un acto solemne y rodeado de la habitual magnificencia, como decía, que siempre tiene este acontecimiento. Una ceremonia de homenaje al difunto que, aparte de su familia, ha reunido a la flor y nata de las royals del continente, con especial presencia de la monarquía española. Un acto presidido por Camila Parker Bowles en ausencia de su marido el rey Carlos III, por motivos de salud, como sabéis. La reina consorte ha estado acompañada del príncipe Guillermo y de la princesa Ana, haciendo de anfitriona y dándole la bienvenida a los muchos invitados a la cita. Bueno, aquí tenéis en monarquía española, en Twitter, en los reyes Felipe y Leticia se reencuentran con don Juan Carlos y doña Sofía en la misa en recuerdo al rey Constantino en Windsor. Es verdad que nos ha faltado la imagen de Sofía y Juan Carlos juntos, que eso hubiera sido bestial, ¿no? Después de tantos años, yo no sé cuántos años hacen que no aparecen en la misma foto juntos. No sé qué tipo de saludos se hicieron públicamente porque, en teoría, están casados y, en teoría, aunque están separados viviendo, no sé si le hubiera dado un beso en la mejilla o un beso en la boca, no tengo ni idea, ¿no? La verdad es que me hubiera encantado estar allí, ya lo dije en el día de ayer, ¿no? Bueno, según Vanitati, los reyes Felipe y Leticia, junto a las infantas Helena y Cristina, así como otros miembros de la casa del rey, llegan al castillo de Windsor para el tributo a Constantino de Grecia. Y bueno, realmente tampoco los hemos visto juntos con sus hermanas, el rey Felipe, pero bueno, entendemos que estuvieron juntos en la misa. Pero que estas dos fotografías las han puesto cerca, pero bueno, las han puesto juntas, pero no los vimos a ellos tres juntos. Lo que sí hemos visto a los tres juntos fue al rey Felipe, al rey Juan Carlos y a la reina Leticia. Eso sí que es verdad, lo usó de bastón un poco el rey Juan Carlos al rey Felipe, como no podía ser de otra manera. La imagen del año, Leticia, Felipe, Doña Sofía y Juan Carlos en una misma foto. Bueno, pues parece ser que sí, que hay una foto en la que sale la reina Sofía, es verdad que está detrás, no me había percatado que está detrás. Si no lo pone aquí escrito, no me había percatado, pero insisto, nos hubiera faltado una foto un poco más clara, ¿no? De la reina Sofía con Juan Carlos al lado, que bueno, iba un poco escoltando, iba un poco detrás, apartada. También un poco con la reina Leticia entre al lado y detrás también. Juan Carlos y su hijo Felipe volvieron a verse las caras con Leticia en medio. Nada alegre de estar, una vez más, cerca de su querido suegro, al cual detesta. Bueno, siempre se ha hablado de esto, de hecho, bueno, ya tenéis la información de Jaime Peña Fiel, que ninguno de los dos se pueden ver, pero bueno, esto es desde los inicios del todo, ¿no? Bueno, también estaba, así como las infantas Helena, vestida inapropiada, con unos pantalones a cuadro blanco y negro. Y Cristina, por parte de la familia griega, como decíamos, pleno total con Pablo, el hijo de Constantino y buen amigo de Felipe, su mujer, Mari Chantal Miller, y sus cuatro hijos. Y detrás los príncipes, Nicolás, Felipe, Alexia y Teodora, con la respectiva pareja. Una ceremonia que ha proporcionado algunas imágenes, aunque le pese como la mencionada de Leticia acerca de Juan Carlos o la de los reyes españoles. Los últimos en llegar, saludando a toda la familia griega e incluso bromeando con las chileas, uno de los hijos de Pablo y Mari Chantal. Bueno, aquí tenemos otra de las imágenes, que bueno, que estaba ahí como bromeando la reina Leticia. Yo creo que tenían que restarle un poco de hierro al asunto, es decir, estaba sentada al lado de su suegro, que lo detesta, como sabemos. Y aquí, pues bueno, también bromeando el rey Felipe. Fijaros que, bueno, el resto de familias como entre ellos, en teoría, públicamente se llevan bien, entre los presentes me refiero. Pues evidentemente entre ellos, pues, podía ser un día medianamente alegre, pero para el reino de Leticia, el rey Felipe y el rey Juan Carlos fue un paripé, un show, ¿no? De hecho, como dice aquí el medio, mucho jajá con achileas, pero con la madre de la criatura, su archinemiga, María Chantal, nada de nada. Y eso que estaban en palmo, como recuerda la revista Lectura, la última vez que las vio juntas fue justo hace un año, cuando después de décadas de desavenencia aparecieron juntas y muy unidas para sanjar por completo los rumores de mala relación. Bueno, esto es lo que se suele hacer muchas veces, ¿no? Basta que se hable mal de unos hermanos que se llevan mal de que es famoso y al día siguiente salen en Instagram juntos, ¿no? Al final es un poco para callar boca y para desviar la atención, pero bueno, algo de esto debe de haber, ¿no? Pero hoy, aquello se ha desvanecido por ayer, fue un espejismo porque ayer, aunque apenas le separaban unos metros, no existe ninguna imagen junta, no la quieren ver ni en pintura, especialmente la mujer de Pablo. A ella, desde el feo a Sofía en la catedral de La Palma, donde María Chantal alucinó al ver cómo limpiaba de la frente de Leonor un beso que le había dado la yaya, ¿no? Eso fue feísimo, ¿no? Es cierto, eso es horrible, ninguna abuela merece este tipo de trato. Leticia ha mostrado su verdadera cara, dijo, ¿recuerdan? Bueno, aquí tenemos a la princesa María Chantal con Pablo de Grecia. Bueno, eso sí, el duelo de estilismo estaba servido tal como comenta el mencionado medio, ni siquiera la distancia ha impedido que se genere un duelo de estilos entre ellas. Ambas están considerando dos de las royals más elegantes del mundo y lo han vuelto a confirmar. En el día de ayer, con sus similares apuestas estilísticas, mientras que María Chantal se decantaba por el burdejo en un vestido de corte evasé, Leticia recurría a la sofisticación del azul que elevaba con una capa a juego la noche y el día y enemigas irreconciliables, incluso en actos solemnes y conmemorativos como este. Yo creo que María Chantal iba a algo mejor que Leticia, ¿eh? Yo creo, ¿eh? En mi opinión, creo que el vestido me gustaba más. Y los hombres que os voy a comentar, los hombres que van siempre iguales, quitando que por respectivos países tengan otro tipo de vestimenta, normalmente los vemos siempre iguales. Bueno, mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.